¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, hoy soy tu amigo Plaza Camacho, mi nombre es Héctor Camacho. Hoy vamos a comenzar este video con algunos saludos, muchas gracias por ver este canal, gracias por suscribirse a los que han llegado nuevos, y recuerda que si quieres un saludo, déjame en los comentarios de donde nos estás viendo, tu nombre, y con muchísimo gusto en el próximo video te estaré mandando saludos. Pues vamos a comenzar hoy, vamos a saludar a 15 de ustedes, vamos a comenzar entonces con Gerardo Ruiz Molina, que nos ve de Hermosillo, Sonora, esto es México, para América González, que nos ve del Metro Hangares, también de aquí de Ciudad de México, a Juan Carlos Nicolini, que nos ve de Argentina, amigo Juan Carlos, me suena tu nombre, creo que ya te he saludado antes, así que muchos saludos Juan Carlos, a José Cisneros, también muchos saludos, a Manuel H. Pérez, que nos ve de Sacramento, California, muchos saludos amigos de Estados Unidos, que también nos ven mucho, a Luis Bedoya, que nos ve desde Colombia, a Guadel Camelo, que nos ve desde Colombia, también, muchos saludos amigos, Albert Moctezuma, nos ve desde Costa Rica, un saludo también amigos de Costa Rica, a Óscar Franco Trujillo, es de Trujillo, Colombia, perdón, también muchos saludos Oscar, un saludo más para Francisco Isaac, que nos ve desde Ciudad del Carmen, aquí en México, a Carlos Pitamiglio, espero haya pronunciado bien tu apellido, Carlos, un saludo para ti, él nos ve desde Uruguay, y nos pregunta que si esta antena que vamos a ver el día de hoy, sirve para, bueno, quiere una antena para una distancia de 150 kilómetros, esta que vamos a ver el día de hoy, te va a funcionar bien, así que no te pierdas el video, Carlos, un saludo más para nuestro amigo Loro Lorenzo, él nos ve desde Argentina, muchos saludos Loro, un saludo más para Hender Reinaldo Bustos, él nos ve desde Cucuta, Colombia, muchos saludos, hoy saludaba a varios de Colombia, así que pues muchos saludos amigo Hender, de aquí de Colombia, un saludo más para Abraham Salazar, él nos ve desde Ciudad de México, muchos saludos amigos de Ciudad de México, y finalmente a Rodrigo Hernández, él nos ve desde Costa Rica, recuerda que si quieres un saludo, déjame tu comentario, de dónde nos ves, tu nombre, si estás con algún pseudónimo, déjame tu nombre, para saludarte de esa forma, y con muchísimo gusto en el próximo video de una antena, te mando saludos. Pues bueno, vamos al video del día de hoy, vamos al intro, y comenzamos con este nuevo video. Muchas gracias, suscríbete por favor, si eres nuevo, por favor suscríbete, y bueno, nos vemos en la próxima, vamos al video directamente, hasta luego amigos. ¿Qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos, soy tu amigo Plas Gamacho, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a elaborar una antena, tipo Yagi, es una antena direccional, de tres elementos, de 30 decibeles de ganancia, y unos 150 kilómetros de alcance, esta antena es muy muy sencilla de realizar, así que te invito a que la realices conmigo amigos, este tutorial es bastante sencillo. Vamos a utilizar el día de hoy, algunos materiales muy fáciles de encontrar, vamos a utilizar un tubo de 21 milímetros, y unos 28 centímetros de largo, vamos a utilizar también, dos tubos, igual de PVC, de 21 milímetros, y de los mismos 28 centímetros de largo. Vamos a utilizar un conector tipo T, de 3 cuartos de pulgada, un conector tipo cruz, de 3 cuartos de pulgada también. Utilizaremos cuatro codos, de 3 cuartos de pulgada, igual en CPVC, o PVC, el que encuentres, cuatro tramos de 6 centímetros de largo, de 21 milímetros. Utilizaremos un transformador de impedancia, muy sencillo de encontrar, así que trata de conseguirlo. Utilizaremos 40 centímetros de cable, dos tramos de 28 centímetros de hoja de aluminio, también va bastante fácil de encontrar amigos, y por último un taladro con una pequeña boloca amigos, vamos a hacer una perforación. Vamos a comenzar con la instalación amigos, con la fabricación. Lo primero que vamos a hacer, es hacer en el interior de estos tubos de PVC, vamos a elaborar mediante esta hoja de aluminio, vamos a hacer una varilla, que vamos a poner al interior, va a ser nuestro conductor, para formar los elementos de esta antena. Simplemente doblamos la hoja de aluminio, la compactamos lo mejor que se pueda, y la metemos al interior de este tubo de PVC. Hacemos lo mismo con el segundo tubo, y reservamos amigos. Ahora, yo estoy haciendo dos con hoja de aluminio, y uno más con un tubo de aluminio. Yo lo hago porque tiene mejor conductividad, el tubo de aluminio completo, pero si no tienes o no lo encuentras, puedes utilizar sin problema los tres, utilizando hoja de aluminio. En la parte baja de este tubo, vamos a hacer una perforación, ahí vamos a hacer uno de nuestros anclajes. No importa el gorsor de la broca que utilices, pero realiza en la parte baja esta perforación. Pues bien amigos, vamos a hacer la instalación, es muy fácil el armado de esta antena. Créeme que es una antena súper fácil, muy, muy, muy noble. Las antenas Yagi tienen mucha potencia, tienen buen alcance, así que no vas a tener problema. Este diseño es un diseño ya probado, obviamente estamos aquí modificando algunas cosas, pero funciona bastante bien. Bueno, vamos a poner entonces los dos codos al final de los tubos de PVC. En la parte del centro ponemos nuestro conector tipo T, lo unimos mediante los pequeños tramos de 6 centímetros, y quedó de esta forma. Vamos a hacer la instalación, para poner nuestro transforme de impedancia, utilizo un pequeño tramo de cable para instalar nuestro transforme de impedancia. Hacemos ese amarre y lo amarramos bastante bien, para que no tengas problemas de que se vaya a zafar. Y hacemos lo mismo con las varillas de aluminio que fabricamos nosotros mismos. Lo amarramos y deben de quedar de esa forma. Seguimos con el armado de la antena, amigos. En la parte baja ponemos lo mismo, los dos codos a cada extremo de estos tubos de PVC. Es algo muy sencillo, realmente la antena es algo muy, muy, muy sencilla de hacer. Esas de diseño me gustan bastante, utilizando tubos de PVC. El diseño queda bien, queda funcional, se ve presentable. No hacemos antenas ahí raras, con cosas externas que se vean muy feas. Y, bueno, estas antenas son muy estéticas. Yo trato de buscar diseños muy estéticos, y que se vean bien, y que te veas bien. De hecho, es la idea, ¿no? Que vean ahí en tu azotea, o en la parte alta de tu casa, algo que parezca una antena, y no una cosa ahí extraña, colocada ahí a la y se va. Pues bien, amigos, ya vamos a terminar. Vamos a hacer nuestra instalación. Pasamos todos nuestros cables, utilizando el conector tipo cruz, y todos los vamos a mandar a la salida que está hacia abajo, todos los tubos. Y recuerda, vamos a marcar el cable. En este caso, yo tengo el tubo de aluminio en el centro. Lo voy a marcar mediante una pequeña cinta con un punto negro. Ahí lo tenemos, amigos. Ese va a ser nuestro positivo. Y los dos laterales, los que en este caso tenemos de PVC, esos van a ser el negativo, o positivo y negativo, como tú quieras. Pero debes de tener esos polos separados. Entonces, ponemos el amarre. Ese es el tubo de aluminio. Y el segundo son los dos lados que hicimos con la hoja de aluminio. Le instalamos bien. Debemos de tener un buen contacto. Le pones una cinta aislante. Le pones alguna cosa ahí para que no se mueva. Y tenemos una antena totalmente funcional. En este caso, te digo, tenemos una antena de Yagi de 30 decibeles, 150 kilómetros de alcance. Funcional para la ciudad. No tienes ningún problema. En ciudades es una antena bastante buena. Incluso la puedes tener dentro de tu casa. Si la pones afuera, es una antena que va a tener un alcance bárbaro, amigos. Esa antena se debe poner en posición vertical. Así es como buscas. Haces el escaneo de tus canales en casa. Y si tienes algún problema con una estación o algún canal, simplemente giras tu antena buscando el repetidor. Pues vamos a hacer la prueba, amigos. Ya tenemos aquí la antena instalada. Recuerda que se debe poner en posición horizontal. Esa no se pone en posición vertical. Ese es el diseño. Es una antena Yagi. Recuerda, debe ir de esta forma. Y así es como se pone, amigos. Te digo, hacemos nuestros escaneos de canales. Y pues así es como se ven. Todo se ve bastante bien. No se pasman. No tenemos fantasmas. Toda la imagen es clara, es comprimida. Generalmente estos canales ya transmiten en señal digital. Así que no vas a tener ningún problema. Yo noté en el canal 9. De hecho, esto que estás viendo es una narración. Pero ya hice esta grabación antes. El canal 9 tiene un problema. Ahorita lo vamos a ver. Se crean un poco de fantasmas. Ahí lo tenemos, miren. No se veía. Sí están viendo. Simplemente hacemos el movimiento de esta antena buscando la señal. Y donde tengas la mejor señal posible, ahí la instalas. Es como se instala esa antena. La pones en tu azotea. Y haces tu rastreo de canales o tu scan de canales. Y simplemente giras tu antena hacia buscar la señal. Esa antena es ideal si vives fuera de la ciudad. Que estás alejado de los transmisores. No vas a tener ningún problema con ese tipo de señal y con ese tipo de antenas. Pues bien amigos, yo los invito a que hagan este tutorial. Esta antena es una fabricación muy sencilla. Es una antena tipo Yagi de tres elementos. Muy potente y créeme que te va a agradar mucho. Yo me retiro. Soy tu amigo de Plas Camacho. Mi nombre es Héctor Camacho. Por favor suscríbete si eres nuevo en este canal. Me ayudas mucho con tu suscripción. Deja comentarios en la parte de abajo. Recomienda con tus amigos. Ponle aquí donde dice compartir. Mándale este video a tus amigos. Y bueno, nos ayudarás mucho con eso. Nos vemos muy pronto. Por favor suscríbete. Recuerda hacerlo. Y bueno, nos vemos muy pronto en un nuevo video. Muchas gracias a todos. Recuerda estar en casa. No salgas en esos días. Estamos todavía en cuarentena. Y bueno, próximamente nos estamos viendo. Muchas gracias a todos amigos. Hasta luego. Gracias a todos.